¡Suscríbete! ¡Suscríbete y abelino! ¡Suscríbete y tuyo! ¡Cumpleaños abelino! ¡Cumpleaños abelino! ¡A ver una bulla bien bonita para el merecidísimo! ¡Oiga! Te dieron parte pero te dieron ¡Abelino! ¡Vean qué estilo, qué sonrisa, qué ambiente! Bueno mi querido Abelino, buenas noches ¡Qué bonito sorprenderlo! Usted que estaba ahí en el fogón revolviendo todo el merengue que estábamos para disfrutar no solamente su cumpleaños sino esta noche bonita de acción de gracias, ¡qué bueno! Y gracias por tenernos en cuenta en su celebración de su cumpleaños ¡Feliz número! ¡En un ratico lo digo! Bueno, ¿de qué parte son? Buenas noches, ¿de qué parte son? ¿De dónde serán? ¡Ah! Entonces son cubanos ¿La mayoría cubanos de dónde? ¿De dónde? ¿De qué parte son? ¡Colombia! ¿De dónde está Colombia? ¡Si Colombia está ahí presente también! ¡No, pero póngale ganas cuando Colombia! ¡Eso, eso! ¡Epa! ¿De dónde eres tú? ¿De dónde? ¡Colombia! ¡Hola hermosa! ¡Bien! Muy bien señora, ¿de dónde? De aquí, de Jallalía Bueno, la felicito Bueno, muy amable ¿Su esposa? ¡Ah! ¡Soy mi amiga! ¡Su amiga! ¿No está muy elegante? Muy bonita, muy atractiva Vea, parece reina de León Medica Bueno, sigue llegando gente bonita Gente especial Vea La tía de Paulina Rubio Vea, vea, vea ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! Bueno señora Belinda Muy contento ¡Listo! Vamos a reunirnos Miren muy amablemente La gente hermosa Que nos trae A esta actividad Saludarlos Y pedirles permiso Porque lo que yo hago Es totalmente improvisado Lleno de versos, rimas Con un poquito de picardía Una picardía sana Bonita Yo no vengo a hablarme de nadie Sino para que la pasemos Bien sabroso, bien bonito Para que usted celebre su cumple ¿Cuánto es que cumple una velina? Dígame en el oído Dígame en el oído No lo diga tan duro ¿Cuánto es cumple una velina? ¡Oh! ¿Cuánto fue? 58 ¡58! Ok Está cumpliendo 69 ¿No hay esto? ¿Listo? No hay problema ¿No hay esto? ¿Listo? Oiga don Abelino Usted con ese peinado ¿Ves María? Me acuerdo El profesor de matemáticas Del pueblo mío Y el cura también Que me bautizó Bueno, listo Vamos a pasarla bien Señora tan hermosa Esa rubia Mire, qué linda Qué elegante Qué bonita Señora Usted ya tiene Medicare Porque a mí me interesa Así que tengan platica ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, no No tienen platica Pues yo le presto No se preocupe Bueno Don Abelino Feliz noche para todos ustedes Vamos a pasarla bien bonito Y que disfrute Hoy su cumpleaños Número 68 Ah no Era 68 70 No, no 70 Ya, porque queremos los taxis Queremos los taxis Bueno Vamos a ver Eh Eh Yo le voy preguntando Daticos para Cómo se llama El hombre de la paella Que yo creo que es La afición dueño de casa El hombre que labora Y que luego manipula La peligro ¿Cómo se llama el amigo? Iván ¿Qué más Don Iván? ¿Qué ha hecho? ¿Quién lo peinó? Que quedó muy atractivamente bien ¿No Don Iván? Bueno Bueno Ya dejamos de tomar del pelo No tomemos más del pelo Don Iván Y esto dice Así con mucho gusto ¡Disfrútenlo! Bueno Ahora sí Abelino Don Tachuela.com Desde Medellín, Colombia Disfrútenlo Que esto es para usted De su regalo En su programa Menos 71 ¡Ay qué suerte la que tengo! Me lo encuentro en mi camino Un aplauso merecido Buenas noches Abelino Yo cuando lo vi pensé Que algo que tiene aquí Porque tiene unas orejas Que coge directivi ¡Ay! Saludo una vez Lindo Bendito sea mi Dios Pero alguien me contó Cumple hoy 72 Me parece muy bien Hoy subir el nivel Todos los que lo quieran Un aplauso para él ¡Ay! Saludo a mi Y no voy a decirme por qué Con respeto le pregunto Papi, bocasé de pie Levántese un momento Que yo no tengo perjuicio Que ahí donde lo ve Veo que hace ejercicio ¡Ay! Perdón lo pregunto Y que yo subo mi lema Es que no me he documentado Tampoco cojo yo un tema Solo quiero que usted Me diga preguntas obvias Que cumple 74 Y está consiguiendo novia ¡Ay! En medio de estas paredes Pero el objetivo mío En verlo gozará a ustedes Mire a las plataformas Pa' que veas su virtud Y mándenle un saludo A las muchachas en Youtube ¡Uuuh! ¡Guau! Para hacerlo diferente Porque usted ahora no viene Y me presenta a la gente Pa' la muestra un botón Pa' verlo rey Soy capaz Pa' Belino Pa' Belino Levanten la mano Si es que aquí no hay cubanos Y un aplauso Y un fuerte ¿Dónde están los colombianos? ¡Eeeh! Si ustedes me permiten Como el poeta ninguno Voy a comenzar Canto andándole uno a uno Y empiezo con el chico Que me sobra hidalguía Cuando lo vi pensé Que es el hijo del alcalde Jaya Lía Pregunta, pregunto Y la pregunta es obvia Dime si la muchacha Caballerito es su novia Ahora que la vi Y el verso lo determina Yo veo que esa mulata Ese muchacho lo domina ¿Y quién será la dama? También mucho a mí me alegra Usted sí está de malas Porque trajo hasta la suegra Al vino muchachito Que la rima mía se afilia En el diación de gracia Somos la misma familia Y miren a la nena Observe la pequeñita Voy a ver cómo le hago Una rima bien bonita Porque es colombiana Y se siente feliz Y en cualquier parte del mundo Qué lindo es nuestro país Y miren mi paisana Tiene una mirada tierna Y el vestido está muy corto Me está enseñando la pierna Pero se ve muy linda Y esto es muy divertido No me vaya a decir Que el flaquito es su marido Ahora lo entendí Porque yo sí soy virtuoso Porque soy observador Y el flaco está muy sedoso Flaquito, flaquito Que esto no está tan feo Que esta mujer tan grande Para usted eso es un trofeo Pero le pregunto Con esto me promedio Y dime quién es la señora Que se le metió en el medio Miren esta dama En una forma sana Tiene la misma nariz Entonces ella es la hermana Seguimos observando Se le perdona Porque trae la comida Y miren al otro muchacho Que a mí me aqueja Voy a ver cómo le canto Y yo voy a ver mi cerca Los admiro también Y me siento rotundo En eso no me meto Son la mejor pareja del mundo Ya sé Y miren al señor El último que llegó Tiene un carro muy bajito Y así lo analizo yo Y la pregunta que tengo Para subirle el nivel Cuando yo le vi la barba Para ese hermano de Fidel ¿La señora de dónde? ¿Colombiano o no? Puerto Rico ¿Y usted? A los dos ¡Ah, excelente! Ponce Bayamón ¿De dónde es? ¿De dónde es Puerto Rico? Sabroso y lindo Los hermanos Sanabria Ahora los saludo Le hice la invitación Como yo le vi la barba Perdón la comparación Los saludo también Y ahora pasamos rico Y un aplauso por favor A la isla de Puerto Rico Y sigo con el hombre Que les he homenajeado Aquí tengo a Belindo Yo que vengo de Inglado Quiero pedirle a la gente Que también yo me conozco Aplauso para él Que cumple 78 Y miren la pareja Tan bonita Yo al fin Ella es una orquídea Y usted un clave del jardín Voy a serlo sincero Y con esto de pelo Que por culpa de la rubia Usted ya perdió hasta el pelo Y esa mujer tan linda Atractiva y natural Esa abuela primorosa Yo la veo fenomenal Tengo una pregunta a usted Y le entrego mi alarde Mire bien el celular Que lo pusiste en mala parte Y aquí tengo el varón Que la mirada se basa El anfitrión y gente Amable de esta casa Quiero saludarlo bien Y analizarlo de afán Un aplauso Buenas noches Muchas gracias Y quien será la dama Perdónenme lo atrevido Esa rubia que veo Que tiene los ojos hundidos Que es lo que te pasa Esta noche divertida Porque miren la rubia Esa cara de dormida Y miren a la dama Tan bonita No se pierde Que bonita Esa rubia La que viste de verde Vente tropical y linda Mi mirada destella Y con todo mi respeto Un aplauso para ella Miren al muchacho Que tampoco lo distingo Con esa cara y sus pelos Que parecen es un gringo Voy a ver Jonathan Quien la pregunta es obvia Pero con esos bigotes Le hace cosquilla la novia Y aquí tengo otro nieto Exclusivo Y mi sonrisa Elegante Bien peinado Perfumado Y de camisa Pero lo mejor Que tiene su procedencia Tiene una novia colombiana Que está buscando Con la residencia Sofi Un aplauso para Sofi Yo cometí aquí un desliz Porque usted representa A la mujer de mi país Me parece muy bien Y mi mirada me aqueja Y aplauso para ustedes Hacen una gran pareja Miren al muchachito Te lo veo complicado Papito usted no está como Iván con pelo enredado Miren el pelo que tiene Y lo hago con cariño Y me ha caído en gracia Un aplauso para el niño Esto se puso bueno Me pueden perdonar Pero miren la gente Que acabo de llegar Qué lindos los que llegan Y me siento muy feliz Es la primera dama Y el alcalde de Pabria A ver manos arriba Alegra y diferente Porque con unas rimas Yo ya me gané la gente Pa' dónde va Qué lindo Y perdóneme lo malo Tan interesado es Que se paró por el regalo A ver manos arriba Si el tema desarrolla Dónde está la gente Que la chuela lo apoya Me siento afortunado Y no digo palabras Y es un aplauso en este día Y en el día de acción de gracia Me faltará una dama Una dama muy bella No se descuide Que esta rima es para ella Hoy preguntan quién es Y así le canto yo Que un aplauso a esta dama Fue la que nos contrató Ella me buscó En las redes mías Y vio que yo a la gente Le derrocho alegrías Pero la noticia Que yo analizo De afán Ella me contrató Pero quién paga Ese yo Qué momento Qué momento Qué momento Qué momento Qué momento Sorprendido Usted me quiere dar algún dato Róngale el oído Dianelis 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 Listo Dianelis 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 Me parece Con toda fortaleza Es que sus vecinos Me tienen doliendo la cabeza Contan por qué Y esto que yo perfumo Es lo que ellos fuman Yo hace tiempo Ya no fumo ¡Aplausos bonitos! ¡Presas centrales de la vida! Palomio, princesa Ella es divina Yo soy más enamorador A mí una mujer de 65 años Me atrae Y tienen platica Y el gobierno la mantiene ¿Para qué más? Uno abelino Para que uno se pone a cantar más Uno con tres de 65 Vive relajado ¿Para qué más hombre? Bueno, muy bien Saludos a la gente Que acaba de llegar Buenas noches Me presento Soy Tachuela Bienvenida ¿Cómo se llama la señora? Leslie ¿Leddy? ¿Quién señor? Jerry Ah, inglés Jerry Vamos a darle cuidado En inglés Graviva Graviva ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi nombre es Jerry Y que vea mi virtud Yo le digo Te querís Al obvio Y how are you Señora buena noche Saludo cordial Le puede traducir Al señor Díganle que lo hagan Que lo use sentir bien Otra utente Otra utente Y a la señora bonita Ya le saqué una sonrisa Y me gusta su peinado Parece la Mona Lisa Se llenó el bote Ivan, igual que es mi hijo Iba a llorar te pregunto Y algo yo siento aquí Que lo que usted ponga afuera No me dejo para mí Bienvenidos Oiga, qué lindo bebé, felicidades Gracias, gracias Ah, pero estamos tranquilos ¿Cómo estás? Dejo el balzón, ¿eh? Como está suprarrio, ¿oí? Vamos a ver bien Vamos, ahorita yo voy Bueno, mamil Venga para acá, mi querido Venga para acá, abelico Primero que todo, mi respeto, mi admiración Mi cariño, quiero darle un abrazo Gracias, gracias Me veo mucho en la radio ¿En dónde me ve? Me veo mucho en la radio Yo pensé que porque están bien que me ven Me dicen Oye, te vi por mi inmigración Parece mucho en inmigración Bueno, muy bien Mi querido Abelino Su nombre no es fácil de grabarlo Pero me gusta mucho Se llame Abelino Porque Abelino rima Con destino, camino Delirio Fino Fino No, es María Ya que me vi de cerquita Y yo vengo de invitado A mí que usted toma viagra Tiene hasta el pelo parado Bueno, mi gente linda De eso se trata Señor Abelino Este feliz Este contento Disfrutando de su cumpleaños Feliz rodeado de toda la gente Si pueden sentarse Sientan Vengan Para que estén relajaditos Y disfruten de este momento Tan especial No Un momentico Que lo tengo aquí Intervisado para Telemundo Univision Radio Mambí Cubavisión Telemundo Inmigración También para que lo conozca Y lo saluda De la frontera Este y oeste No, no, no Vémoslo así ¿Cómo se llama la señora Bonita? ¿Cómo se llama la señora Bonita? ¿Cómo? Magalis 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 ¿Una poesía para Magali, tío? Magalis Magali, Magali, Magali Yo cuando vi Dije Que hermosa mujer ¿Qué tengo que hacer Para ser dueño De ese Medicare? Magali, muy linda Noble y de buen corazón Pero es que el Medicare Ya no es mío Ya es de Ya es de león Medicancel Le tengo un regalo muy bonito ¿A usted le gustan los Strictics? No, a mí tampoco Por eso no hagas cochinario Por atrás, no hay yo Pero sí Vamos a hacer algo bien especial Vamos a traer su cake Le vamos a hacer su serenata Bien linda Para que usted disfrute Toda la gente que está aquí ¿Es cake? Vean, lo más lindo es su homenaje Porque su cumpleaños se junta con El Día de la Ciudad de Gracia Entonces es muy bonito Me alegra mucho eso Donnie, no Y su cumpleaños Donnie, ve, suéltala Suéltala 78 ¿Pero el cake está allá? Sí 75 75 Yo por propina le pongo 16 años A mí que me importa no Bueno, listo Entonces Familia bonita No voy a comer Porque no le veo el regalo Thank you very much Ok Bueno, familia Ahora sí estamos listos Vamos, para allá Para allá, para allá Gracias Vamos Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Eso A ver, todo el mundo ya que llegó Eso Avelina, si cerro la veré La pala de una no puedo Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Ah, todo el mundo ya que vemos Avelina, si cerro la veré Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños Cumpleaños, cumpleaños Cumpleaños, cumpleaños 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 Vengo animado, que si usted me permite voy a cantar bien forzado Tengo dos palabras, con amor, con fortaleza Y no voy a desprestar lo que llevo en mi cabeza Miren el mantel y con esto me desvela Muy lindas están las flores, hermosas veo las velas Los cubiertos, los platos y por todo el destino Pero lo mejor, felicidades, Abelino Voy con ti, lo quiero en medio de unas paredes Porque el objetivo mío, es animar a ustedes y a toda la familia Que hoy me trajo en el camino, pa' decir esta noche felicidades, Abelino Que lindo ese árbol, y lo digo al fin Que linda la casa, y que lindo este jardín Y ese árbol bonderoso, que entra en mi destino Me ayuda a gritar felicidades, Abelino Hay gente linda y buena, y listo que no es tan turbia Hay mujeres hermosas, pelinegras, pelirrubias Y hay una buena hermosa, que también destino Para escuchar un aplauso, felicidades, Abelino A ver, que me pone dos palabras Dos palabras bonitas, Abelino Dos, pido dos palabras bonitas ¿Cuál? Honesto 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 y travieso ¿Honesto en qué? Honesto No, yo pa' qué me puse a preguntarle a esas rubias ¿Cómo fue la primera palabra? Honesto y travieso Ah, honesto y travieso, yo pa' qué les pregunto Honesto y travieso Qué difícil, me la pone bien, esto que es un vocablo Son palabras muy graves, pero así es como yo hablo Parece muy bien Se me olvidó Travieso y honesto Ah, honesto y travieso Voy a ver si lo hago con humor, con fortaleza Rubio, usted a mí me puso mal, me puso a volar la cabeza Me parece muy bien Y esto que soy diestro Y un aplauso para él Honesto y travieso Honesto y travieso Honesto y travieso Honesto y travieso Oigo hablar rubia, ya me cayó mal, voy a poner este verso pa' que sea fenomenal Ahora sí mi gente buena Y en esto yo soy diestro Un aplauso porque él es honesto y travieso Ahí estamos Casi no la saco Y me tiro otra Honesto y travieso Otra, dos palabras mejor A ver Colombia, dos palabras para Belino Lo quiero saludar Y por cosas del destino Los felicitos señores Tan muy bonito su niño Ay, no lo dejo Y de una forma sana Y un aplauso Son las palabras que me pone la colombiana Dos palabras lindas Y esto Amable Miren lo que digo Para buscar mi rima Pero casi que me voy A ver tollo esta tarima Me parece muy bien Y esto que hay copatices Pero voy a pedir mejor Palabra de otros países Usted me lo dijo bien Y así le pregunto yo ¿Será que por el sonido Fue que ya esto no entendió? Voy a preguntar bien Buscando esta tarima Pero palabras fáciles Y que tengan rima A ver, dos palabras A ver Díganos usted rápido Amoroso y qué Amoroso y dulce Amoroso y gracias Gracias mi amor Gracias mi amor Gracias mi amor Me salvo la dama Gracias igual al fin Porque usted se ve linda Con su dulce y su luchín Y ahora que le digo Y esto por alegría Mejor aplauso bien fuerte Que es el mejor de Rayalía Ya no pongo el pie Porque no me lo entiendo Y la mente que yo tengo Veo que la confundieron Me parece algo bonito Pa' cantar soy capaz Otro aplauso que se sienta Y que cumpla mucho más Que me faltaría Y su mirada me aplica Se me perdió Quiero cantarle a su hija Y decir esta noche Que no digo palabras Y hace un aplauso por favor Hoy es el día de acción de gracias Usted sí tiene dos palabras No, mejor no Déjelo así El mejor suegro Eso es un pie forzado Pegado El mejor suegro Ahora se lo digo Que la mirada se marcha Ya no entendieron El capitán de la casa Miren esta rima Que también ahora me alegro Y un aplauso pavelino Porque es el mejor suegro Suegro Miren que bonito Que momento Y sin reproche Miren que caliente La mente Ya en esta noche Me parece muy bien Y con esto Yo me alegro Y un aplauso pavelino Porque él es el mejor suegro La noche es muy linda Y me siento muy feliz Te cantan yo, Belino En su cumpleaños feliz Y aquí viene su hija Con un éxito rotundo Pero usted, Avelino Es el mejor padre del mundo Ya lo noté Y no es un trago amargo Y lo que a mi mal me gusta Es que atrás tiene el pelo largo Se le ve muy bonito Se le ve enamorado Que el reinado Belino Parece un mango chupado Un saludo con amor Y sin reproche Vine para empezar los versos Más lindos de esta noche Si le gustan los versos Que también yo canto aquí Un aplauso pa' Colombia Y una boya pa' la vez Avelino Con toda mi emoción Antes de cenar Que hagan la oración Y le pidan por la gente El éxito rotundo Y aplauso pa' Abelino El mejor hombre del mundo Ahí está Venga para acá Avelino Ven Avelino Ya no me puede ni Esperar ni la emoción Avelino Avelino Vamos a hacer la oración Avelino ¿Sí se ve a orar o no? Bueno De orar a mi boca Entonces se trata Avelino En esta noche tan bonita Que te voy a cantar Una canción bonita Y al final Algo dedicado a ti Y esta canción No me voy a cansar De cantársela hoy Porque Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Felicidad de Angelino En su día Con mucha alegría Muchos años de almas Y armonía Felicidad 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 Bueno a toda la familia Les deseo una noche hermosa Linda Con muchas cosas buenas Que oren Y que todas sus peticiones Se te cumplan Pero vamos a cerrar Con una canción muy bonita La compuse en Colombia Y la grabamos en Miami La compuse en Colombia Y la grabamos en Miami Tiene 154 mil vistas en YouTube Ricky Mantis me dijo Que si se la grababa Le dije No Shakira No Malú No me hable Esta canción Con todo mi respeto Y cariño Dice así Se acabó Y hasta la próxima Soy Tachuela El tío Jaime Y representamos un país hermoso Que se llama Colombia Muchas gracias Buenas noches Y hasta la próxima Me despido en inglés Thank you Gracias Gracias a todos 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 CC por Antarctica Films Argentina